Aleluya, alabado sea el Señor, el Dios de lo invisible, que se hace visible, gloria al que vive por siempre y para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Hoy podemos declarar que tenemos redención de pecados por medio de la sangre del Cordero. Jesucristo, el Cordero inmolado, que fue entregado por cada uno de nosotros, aquel que no cometió pecado, aquel que guardó silencio para redimirnos, aquel que siendo inocente no dijo nada ni profirió palabra alguna, simplemente guardó silencio. El cielo guardó silencio al ver al Cordero inmolado guardar silencio y ser llevado a la cruz del Calvario. Y así nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos libertad por la sangre del Cordero, perdonado nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios que nos ha dado una abundancia, sabiduría y entendimiento, para que podamos conocer los misterios del Señor. No a todos les he dado esto. Esto es un misterio regalado del Dios Padre Eterno Señor. Solamente Él puede abrir los ojos espirituales para entender este misterio tan grande, pero tan real. Por eso el Dios de lo invisible se hace visible en medio de todas estas circunstancias. Hoy va a nacer mucha gente a través de la cruz de Cristo. Por eso quiero invitarte para que oremos por aquellos que han de nacer este día y los que van a nacer siempre. Señor, oramos en esta hora por aquellos que han de nacer en este día, dondequiera que estén. Que tu sangre preciosa, Señor, los lave y los limpie. Que la cruz tuya, Señor Jesucristo, los redima en esta hora como un día nos redimiste a nosotros. Hoy reconocemos, Jesús, que tú eres el Salvador, el Señor. Es un misterio tan grande, pero tan real, que tú eres Dios soberano de lo invisible que te haces visible en medio de este mundo para traer sanidad y salvación. Te entregamos todo, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Padre, nuestras familias, todo para ti, para tu alabanza. Amén. Un feliz jueves.